hola hola como están bienvenidos una vez más al canal la saludana y como ya se me han dado cuenta así hoy les traigo este maquillaje en una recreación de una una foto o un look a un look que hayamos hecho ya sea que esté en nuestro canal de youtube o una foto que tengamos o no necesariamente a que estén aquí en nuestro canal a esta propuesta es en colaboración con las chicas del grupo que saben a divas latinas del maquillaje la cual esta propuesta fue por Nayeli así es que no sé qué tal me voy a quedar no recuerdo las sombras que utilicé en esta foto o en este look que voy a hacer pero bueno antes de movernos a que vean el vídeo quiero dar la bienvenida a todos aquellos que han venido y se han quedado apoyándome gracias de todo corazón en realidad cada persona que se une a mí les agradezco de corazón espero que este canal siga siendo de su agrado que sea de su agrado y que me sigan apoyando y si por las dudas eres nuevo y pasas es la primera vez que pasas aquí por mi canal te invito a que no te vayas sin suscribirte y ya sabes lo único que tienes que hacer es presionarle aquí donde se suscribe estoy listo al canal no olvides también pasar por el canal de las chicas ya saben el link está bajito en la cajita de descripciones si aún no están suscritas a su canal les invito a que pasen y las apoyen bueno ya para no ser largo el vídeo ya saben como todos mis vídeos vamos a proceder así es que no te vayas quédate mirando continuamos para el vídeo para este look no recuerdo bien las sombras que utilicé así es que vamos a estar utilizando o estar utilizando esta reta de jeffree star la andragony y tal vez esta de esta de profusion que tiene tonos azules electric blues y a ver qué tal sale voy a tratar de ser lo mejor que pueda voy a tratar de ser lo mejor que pueda de que me quede y como ven mi rostro ya está la delante no sabía si al recrear el look tendría que hacer todo el maquillaje completo o solo el tono de sombras o pero yo decidí hacer solo el tono de sombras ya hice mi ceja ya saben uso el de maybelline a veces uso el de la para este look voy a estar utilizando una brocha así como medio plana y voy a estar utilizando este tono no recuerdo cuáles pero ustedes saben que es en azules sobre estar utilizando este que se llama swallow disculpen mi pronunciación si es que me lo estoy diciendo bien que es un azul como no sé si es que hacen a ver o la luz no desrefleje bien este bueno lo voy a aplicar en todo es como un tipo ahumado bueno yo le miro así y eso es lo que voy a hacer voy a estar aplicando toquecitos y voy a estar avanzando casi a todo el párpado entre tantas los que quería de los que tengo sé que hay muchas fotos que no he publicado o que no pongo nunca publicé pero las tengo ahí y tengo camiones de pincel a mí voy a cambiar de brocha porque siento que está un poquito más grande y voy a cambiar mejor no sé si utilicé esta misma paleta o no porque cuando empecé a uno cuando hice este look no lo tengo grabado en el canal pero si lo tengo así salgo con él en uno de mis vídeos así es que si es que no les pongo la foto les voy a dejar el link creo que es el primer vídeo que ellos subí aquí a youtube y le voy a aplicar casi a a toda mi el mundo del ojo incluso voy a subir poquito porque no se acercan a ver que está un poquito como mi pliega mi párpado es mi párpado es caído son lo voy a subir un poquito para qué para que dé un poquito de intensidad y no se mire tanto tan caído porque si lo dejo así se va a mirar muy caído no se me hasta ahí miro de frente no miro para abajo no miro para donde pero miro para abajo así como de frente directamente si no tienen despejo así lo ponen a así directo y vamos a ir aplicando hasta ahí voy a tratar de darle la intensidad más que pueda ya tenía mi párpado listo de corrector utilice el de l'oreal el nombre del invalvo y es en el 410 y así voy a realizar mis si miren la diferencia ahora ya no se mira tan caído no sé si es mi manera de ver las cosas o o ustedes lo miran igual si miren la diferencia aquí voy a hacer lo mismo voy a subirlo un poquito no mucho porque todavía falta aplicar la sombra para difuminarlo y les cuento un poquito de lo que yo recuerdo de este día en este look de este look recuerdo que lo hice a la carrera porque quería grabar mi primer vídeo de youtube me trae como una sonrisa una alegría y vergüenza a la vez porque vergüenza porque yo soy una persona penosa y a la vez ahora que ya tengo más vídeos y aún no pierdo toda la vergüenza que yo todavía soy penosa y que veo mis vídeos que veo recuerdos de mi primer vídeo que iba a hacer me da risa porque yo siendo una persona tan penosa nunca pensé que iba a atreverme a hacer esto a tomar este paso de hacer videos de youtube y aunque yo sé que tuve me falta mucho que aprender lo poco que que sé o los lo que yo me para mí cada vídeo cada práctica cada lo que hago que grabe o no grabe para mí es una aunque no me salgan bien no me salgan perfectos para mí es un una práctica más para mí y pues ya saben que uno nunca deja de aprender cosas nuevas esto aquí del maquillaje me gusta y simplemente porque siempre pensaba en en los demás antes que yo no 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 realizaba y dejé pasar varios años sin hacer lo que yo quería y estoy agarrando mucho o mucha sombra porque quiero que quede bien oscurito y no sé si se mire bien con lo oscuro o no una vez que ya lo deje así voy a pasar un poquito con la brocha que estaba utilizando anteriormente si miran la diferencia no sé si se halló o no sé porque le digo que se mire un poquito más abierto mi ojo yo voy a pasar a utilizar a uno de estos tonos de aquí de esta paleta de esta azul y voy a estar utilizando del otro lado no del mismo lado aunque no importa si sea del mismo lado o no voy a estar utilizando este azulito que dice waves or frisky estoy indecisa pero no voy por ésta a esta y lo voy a aplicar un poquitito arriba de donde está esta para difuminar un poco aquí sí creo que se está mirando del mismo tono con mis ojos nomás que viene al dejo y voy a ir difumiendo aquí voy a darle como así como alargado para creo que me falta alargar el otro que evita la zona voy a hacer este ojo y tratar de hacer el otro fuera de cámaras para no hacer el video tan largo y así lo voy a hacer como alargado y lo voy a unir con este para difuminar como ven que aquí me falta un poquito ahora voy a regresar a poner el otro azulito más intenso yo sé que tal vez en mis conversaciones me voy de un tema a otro de la nada pero así es la verdad nunca me pensé como les digo nunca pensé que iba a hacer videos para youtube yo sé que con alguien yo platico de que alguien que haga lo mismo que yo con lo único que yo siempre tenía la confianza y platicaba mucho de esto era con mi amiga Ana que en paz descanse y con ella andaba texteando y y le decía amiga sabes me siento a gusto de que tenga alguien que o sea que nos guste el maquillaje y que no vivíamos tan lejos bueno tal vez lejos pero no tan lejos como tal vez como de un estado a otro mentirme y ella decía que también y así platicábamos nos texteábamos y ella no está aquí con nosotros aunque se le extraña y ella está descansando en paz así y vamos a difuminar otro poquito aquí así y vamos a difuminar otro poquito aquí Los orillas ya saben Ahora para la parte de abajo Voy a tomar No se si es el mismo Voy a tomar el mismo azul primero Y luego el otro azulito Voy a hacer de una vez este ojo Listo, dejarlo listo Para Para hacer el otro fuera de cámara Y así Tratar de recrear mi look En ese En mi otro En mi Ese look Creo que no se si estaba usando pestañas Postizas o no Y si es de que si Les apuesto que eran Unas pestañas Sencillitas Sencillitas Me refiero a Que no eran A que no eran Este Dramáticas Ahora voy a Poner el otro tono Pegadito Y yo creo que si Y voy a tomar Otras brochas Para difuminar Un poquito más floja Y voy a pasar A utilizar este tono Azul Que se llama Bermuda Que es el más clarito De la paleta Este Para darle un poquito De difuminación A la orilla Nada más Y ya voy a pasar Con el delineado Después Y así Siento que así va a quedar Si bien no recuerdo En ese Foto No recuerdo Si tengo delineado Negro Y luego le aplique El este O directamente Me fui Creo que me fui Con este Directamente Un delineado Con un Con estos Que ya vienen Listos Que son De brillo Solo que No tengo este No se si este Se vaya a pigmentar Y no Antes de aplicar El delineado Para Para el este Para el agrimal Voy a estar utilizando Este que se llama Hidro O Aero Como se llama Y voy a estar tomando Y lo voy a poner En el agrimal Antes de aplicar Ok Y Enseguida voy a aplicar El delineado Que les dije Voy a probar Si Voy a Enseguida Voy a poner El delineado Que les dije Voy a probar A ver si Si sirve O no Bien Este delineado Porque Como yo casi No los uso No se Si Se siguen Pigmentando No se No se No se Que tal Se va Mirando En cámara Pero Aquí en persona Me está Buscando Mucho Y lo voy a hacer Un poquito No tan Delgadito Porque Como Voy a aplicar Todavía La pestaña Y no quiero Que se pierda Ese delineado No Voy a tratar Para ver Simplemente Lo queremos Live Ya 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 Just Ya 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 Como ven así creo que así es más o menos el look en la foto Tal vez el tono de difuminación creo que fue diferente En realidad era algo así, parecido Ahora voy a hacer este look No sé si fuera de cámara o si lo dejé grabado Pero lo voy a hacer de manera rápida Así es que ahorita nos vemos Antes de que se me olvide de pestañas voy a estar utilizando las tóxicas de Nami Beauty Ya saben, si no saben ya saben que Nayeli tiene su tienda que vende pestañas y labiales Y siento, no estoy segura pero creo que tengo las pestañas, la mayoría de las dramáticas Y es que no todas No recuerdo cuántos diseños tiene Pero yo tengo como 3 o 4 de ellos Y... pero pues ocurrió una tragedia Se me cayó No exactamente a mí pero Se quebró la cajita pero aún así ya saben Y además Mientras cierro la pestaña No importa la envase Porque de normal pongo un tape aquí Mientras abra y cierra Que la tenga yo Segura No hay nada Que no se pueda arreglar de este mundo Así es que voy a continuar con mi otro ¡Suscríbete al canal! 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 En el video donde aparezco con este look Trate de hacerlo lo más similar que pude Pues no recuerdo las sombras Y la paleta que utilicé en aquella ocasión Pero esa es mi recreación Así es que no olviden dejarme aquí que les pareció Aquí abajito en los comentarios Y de labial en esta ocasión no utilicé Solo delineé los labios y puse poquito brillo Bueno, no olviden pasar por el canal de mis compañeras Ya que estés en colaboración con ellas No olviden pasar por su canal y apoyarlas Bueno, nos vemos para otro video